Por indicaciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Patricia Salazar Marroquín, tratando de llevar más capacitación a nuestra gente y abrirles otras opciones, ya sea en autoempleo o mejorando para poder acceder a un empleo, los invitamos a los jóvenes o personas adultas mayores de 18 años que quieran prepararse a tomar el taller, diseño gráfico y sublimación. Las instrucciones están abiertas en la Secretaría de Desarrollo Económico, al teléfono 826-838-11 o a cualquiera de la presidencia. Y desde el día de hoy hasta el día 13 de julio, el curso, el taller, inicia el lunes 18 de julio. Entonces esperamos que accedan para que puedan registrarse con nosotros.